El conflicto entre madre e hijo que ve la luz en el peor momento de la monarquía británica, la relación que Lady Di mantuvo con el príncipe Carlos fue intensa y con el drama como epicentro. Un matrimonio convulsionado por las carencias de amor y dos niños que crecieron viendo cómo sus padres eran constantemente rostros de las portadas de los periódicos británicos en los que se exponían subidas personales no fue nada fácil. Los príncipes Guillermo y Harry tuvieron que convivir con esa vida tan penosa con un padre y su relación paralela y su madre tan deseada por el mundo pero, a la vez, tan triste y solitaria ya que el hombre al que amaba no la quería y, luego, protagonizó aventuras sentimentales con hombres que le demostraran interés. Si bien los chicos eran jóvenes, eran conscientes de lo que sucedía alrededor. El príncipe Guillermo entró en la adolescencia observando un panorama desolador que lo ahogaba como a cualquier mortal que pasara por ello. Recientemente, se desveló un hecho que protagonizó con Lady Di y fue punto de inflexión en el vínculo en Corría el año 1995 y Diana Spencer se preparaba para brindar una entrevista histórica en la que desvelaría toda su verdad como miembro de la realeza. En plena facultad de saber que el momento era clave en su vida y cambiaría la historia mediática de la monarquía británica, se acercó al colegio Eton donde estudiaba Guillermo para anunciarle lo que sucedería un día después. Lady Di le explicó al adolescente el paso a paso del reportaje que le daría al periodista Martín Bashir y lo que tenía en mente para el futuro, pero lo que no esperaba la princesa del pueblo sería la reacción de su hijo. Según se conoció, Guillermo reaccionó con violencia y propinó gritos de todo. El joven estalló de ira ante lo que consideraba como la gota que colmaba el vaso. Si ya tenía que soportar como su padre vivía entre arrumacos ocultos con Camilla Parker Bowles y sabiendo que su madre había protagonizado un romance clandestino con James Hewitt, un conocido de la familia al que llegó a tratar como tío, la entrevista superaría todos los límites para su corta edad. La estrepitosa reacción de Guillermo quien decidió tomar distancia de su madre y ni siquiera le permitió que se acerque a hacerle un mimo, fue tan grande que, al día siguiente de emitida la entrevista de Lady Di en la BBC, no quiso recoger sus llamadas cuando intentó contactarse con él. Durante un tiempo considerable, ambos estuvieron sin hablarse hasta que finalmente lograron borrar su diferencia si permanecieron unidos hasta el trágico final de Spencer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.